Este tipo no se cansa Si con todo lo que lanza nunca avanza Con ningún rapero se le ve que tenga tranza Y los productores le perdieron la confianza En serio que me la suda Y que no te quepa duda Te digo que te follen si tu eres un juda Todas esas putas se quedaron mudas Mi rima es la más bonita, es la más tertuda Están chupando follas pa' cobrar migajas Y en verdad no follan, se están matando a paja Te están engañando ese que tanto te hagas Ay cuando no interese pues se da de baja Abuela lo decía, eso es un mayango Pa' que quieres un rango sin saber coger bubango Hay que tener la sartén por el mango Aunque da igual, no se está tan mal en el fango A veces me pregunto lo que pasaría Cuántas son las deudas que yo pagaría Casas pa' los viejos al lado de la mía Pero rapeando bobería Música vacía Se preguntan ¿Por qué? Este tipo no se cansa Si con todo lo que lanza nunca avanza Con ningún rapero se le ve que tenga tranza Y los productores le perdieron la confianza Entonces ¿Por qué? Este tipo no se cansa Si con todo lo que lanza nunca avanza Con ningún rapero se le ve que tenga tranza Y los productores le perdieron la confianza Opa, llama que un sipo Este tipo no se cansa Todo el que me conoce sabe que flipo con la danza Al día siguiente el equipo pa' la matanza Yo el montón lo gripo por unas buenas garbanzas Mira esta panza Sale pa' ya no cojas confianza Hace mucho tiempo que tengo a mi gente mansa La primera pa'l piso Por los que descansan Yo ya te olvidé No estoy buscando venganza En la pijar de a mí me queman las palabras Si no quieres que salga el perro mejor no abra Que la cosa seguro que se desmadra Pues lo que vas diciendo a mí no me cuadra A veces mandaría todo a tomar por culo Me pasaría el día metido en mis hulos Entonces se cumplirían todos esos bulos Y ya no sería el más chulo Se preguntan ¿Por qué? Este tipo no se cansa Si con todo lo que lanza nunca avanza Con ningún rapero se le ve que tenga tranza Y los productores le perdieron la confianza ¿Por qué? Este tipo no se cansa Si con todo lo que lanza nunca avanza Con ningún rapero se le ve que tenga tranza Y los productores le perdieron la confianza ¿Tú sabes bien quiénes estereos van al cachivar? Que directamente desde el cuartito record La laguna hasta que arde Esta se la quiero dedicar A toda esa gente que estuvo ahí Pero que suba el prestado Que cuando no les interesó Me dejaron un lado Eso fue a ellos lo que me hicieron avanzar Aquí arriba estoy gracias a todos Ustedes hermanos Se los dedico ¡Adiós! Música Múdez Música Música